Pregunta acerca de lo que decía precisamente el abogado Carlos Durán de esto de poder forzar el vínculo entre un padre y un hijo a través de tribunales. ¿Tú estarías dispuesta a recurrir a eso? Pucha, difícil pregunta porque igual... Pensando en el niño. Pensando en el niño yo creo que sí, pero yo siempre he dicho, no hay... Pucha, yo no puedo obligar a que le dé cariño al papá, al niño, o sea, es como muy... Claro, a esa altura es mejor que no vaya que otra cosa. No se puede obligar a querer. Tú dices el 28 de diciembre físicamente, pero no tengo idea, a través de Facebook, una llamada telefónica, un recado con alguien. ¿Tú no te has enterado que él haya buscado saber cómo está tu hijo a través de otros canales? No, nada, todo lo contrario. Yo tenía que llamarlo diciendo porque un día se cayó mi hijo y se pegó en el labio y tuvieron que coserle y todo y ponerle punto. Y lo llamó por teléfono más que nada para avisarle a él qué le había sucedido al niño. Fernanda, el niño pregunta por su papá, el niño los ve, los vio para la Navidad. Yo me imagino que es una realidad que mucha gente le pasa en la casa. ¿Qué dice Luquita? Porque de repente él debe extrañar a quien lo acompaña a jugar a la pelota, no sé, que lo lleva al jardín. Sí, claro. Luca, con decirle que las notas que han salido, lo ve en la tele, canta, dice el papá, el ole le dice, toma su guitarra porque tiene su guitarra, le encanta, empieza a tocar y las canciones del papá. Se da cuenta de todo. Se da cuenta de todo y eso es lo que me da pena a mí porque a veces, hay veces que llega Claudio y después se va ya llorando. Carlos, el argumento que de alguna forma recordaba la Julia que esgrime o ha esgrimido de alguna forma su mana y el propio gitano respecto a una relación fugaz, ¿no es verdad? Y que Fernanda se está aprovechando de lo que significa el nombre del gitano y su fama, en fin, eso suena como zafe, ¿no es verdad? Y puede incluso pasar, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que estamos acá, ¿eso puede pesar en algún momento? No, absolutamente nada, sobre todo si es que aquí la paternidad está determinada. Hay una prueba, ¿eh? Claro, claro, no hay una discusión respecto a eso, está determinada. Tú decías, da lo mismo si la relación fue un pinchazo fugaz o fue una relación de meses y seis años. Si hay un hijo y está reconocido por ambos padres inmediatamente, nacen automáticamente por el solo hecho de haber una vinculación, una vinculación legal. Y respecto de esto que hablamos de forzar la relación, que a veces puede sonar como un poco contraproducento, contrapelo y a veces incluso podría decir es poco aconsejable, yo diría que al final es tremendamente aconsejable. A mí me ha tocado ver muchos casos en donde las mamás han demandado para que el papá tenga una cercanía con su hijo y al comienzo ha sido la cosa medio tirante, medio complicada, que quién lo va a buscar, que quién lo va a dejar, que la suegra, que al principio la cosa es bien complicada. Que es la parte de la organización también. Exacto, y el primer encuentro medio forzado. Porque hay emociones también mezcladas. Pero a medida que pasa el tiempo y que se empieza a dar una relación y una habitualidad, los papás terminan al final ultra enamorados de sus hijos. Y eso mismo hace que el tema de la pensión de alimento también fluya de otra forma. Respecto a eso, Fernanda, disculpa que te haga una pregunta tan íntima, pero dado el comportamiento que ha tenido el padre de tu hijo, que claramente en buen chileno podemos decir que no está ni ahí o está tan pocas veces que es prácticamente lo mismo, ¿tú has pensado, por ejemplo, en buscarle un buen padre y que por supuesto cumpla al mismo tiempo como una buena pareja para ti, hay personas, digamos, hombres que quieren estar contigo y que aceptan a tu hijo porque... Mira, yo no te conozco tanto, pero por lo que he leído, por el nivel de honestidad respecto a la distribución de plata, me doy cuenta que eres una buena mujer. Claramente dijiste, bueno, si no tengo la ayuda yo me la arreglo. Claro, eres realmente una buena persona. Entonces una de esas, esa preocupación por tu hijo quizás ya comienza a buscarle a nuestra persona. Claro, pucha, yo hace... Tuve una relación hace como siete meses, seis meses, la cual creía que era la persona, quería a mi hijo, yo no estoy buscando una persona que, pucha, sea el padre de mi hijo porque no lo va a ser, porque el padre es Claudio. Yo no voy a estar reemplazando a Claudio, o sea, poniéndole a cualquier papá encima porque... Por supuesto. Obviamente su padre es biológico, pero igual, una familia, quiero conformar a una familia, quiero tener a alguien a mi lado, que esté con Lucas y... Claro. Pero en este momento, Claudio es su papá, yo por lo menos yo estoy sola, yo aunque tenga a alguien, yo no voy a obligarlo a que sea el papá de Lucas porque no corresponde. ¿Qué sientes hoy por el gitano? ¿Qué te provoca el gitano? ¿Todavía estás enamorada de él? Mire, pasaron dos años, estuve sola, dos años. Claudio, pucha, no les voy a mentir, hace siete meses más o menos, ocho meses, tuve algo con él. Tuve una reunión, o sea, claro, un reencuentro. Perfecto. Pero él quería otra cosa y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo él quería otra cosa? Él no quería solamente besitos nomás. Ah, ok. Quería otra cosa y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no fui, fui tonto nadie a lo mejor, pero dos veces no lo voy a hacer. ¿Sientes que jugó contigo? O sea, él no ha madurado, o sea, no sigue en la misma norma. Después de esta experiencia, ¿sientes que él jugó contigo? Está dicho, si Claudio, pucha, si me buscó, supuestamente había terminado con la polola, y por eso vino para acá y quiso tener algo conmigo. Pero, Fernanda, pero sabés que yo, yo te insisto en la pregunta, porque a mí me da la impresión, me puedo equivocar claramente, de que tú todavía tienes sentimientos por él, ¿vale? Es decir, ¿cuál sería tu panorama ideal que él cambiara? O sea, lo estás como esperando. No, Claudio, esperándolo así, a estar conmigo, no, pero que esté conmigo. Ahora, si él no aparece, no se hace cargo finalmente, no paga la pensión, sigue en esto de que fue un pinchazo, de que contigo nunca tuvo una relación, ¿qué le vas a decir a tu hijo tarde o temprano? ¿Cómo lo vas a abordar con él? Con un padre que puede ser perfectamente un padre ausente. Claro. Pucha, ¿qué le puedo decir? ¿Le vas a contar? La verdad, la verdad, no. Porque en algún momento él te va a preguntar tal vez también, claro. Ahora mismo, está la nota, va a quedar en internet, en cualquier otro lado, o gente que vio esta nota, está viendo esta nota, le va a contar. No, y en los tribunales queda registrado todo, claro, todo. Pero ¿cuándo le vas a poner punto final a este capítulo, a este capítulo emocional que te estamos preguntando? Porque en algún momento, esto también va a afectar a tu hijo, o ya lo está afectando. Claro, ya lo está. ¿Cuándo le vas a poner punto final? Porque tú contaste que hace siete meses tuviste un reencuentro, no quisiste tropezar con la misma piedra, pero esos reencuentros pueden volver. O sea, para mí hoy día, lamentablemente, yo conocí, tuve la oportunidad en un evento de conocer a Gitano, así, de saludarlo y todo, y lo vi un tipo re simpático, re quitado. Un buen cabrón. Un buen cabrón. Pero ahora me queda totalmente todo lo contrario en la imagen. O sea, un gallo que en definitiva se aprovechó de una situación, independientemente que aquí la situación es de los dos, es compartido. Claro, sí. Pero toda la seguidilla de acciones que él está haciendo de aquí para adelante es error tras error. Entonces, tú, tú, porque yo pienso en tu hijo también. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de cortar esto y darle una tranquilidad a eso y a ti? La verdad, yo con esto, yo, al punto de la orden de arresto, yo eso voy a seguir, aunque ya he entrepuesto como seis ordenes de arresto ya y no se hacen efectivas. Fernanda, ¿y cómo han mantenido tu hijo todo este tiempo que no te ha dado plata? Eso es lo que me complica a mí. Porque en estos momentos yo no tengo trabajo. Estoy trabajando, estoy reemplazando en el Hogar Belén de Talca. Estoy reemplazando por 15 días, la cual esta semana ya como, me faltan como cuatro días por terminar. Pucha, ahí con esa plata tendré que tratar de comprarle pocos paños. ¿Te ayudan tu papá? Eso es difícil también porque mi mamá en estos momentos tiene cáncer, está enferma. Mi papá es hipertenso, le sufrió un infarto cerebral leve. Tengo a mi hermana con su guagua que tiene ocho meses. Tengo una hermana de seis años y mi hijo, de dos. Y mi papá ahora a fin de mes termina de trabajar en el fútbol escalar. Y hasta ahí tenemos... O sea, más encima tienes una responsabilidad también de tratar de llevar más recursos no solo para tu hijo sino también para tus padres. Claro, y no tenemos casa, estamos arrendando. ¿Quién eres tú? Yo tengo 20 años. 20 años. ¿Y qué te tiene? Tiene 20. 20 también. Tiene mi edad. ¿Y qué te pasa cuando de repente revisas un poco tu historia, ver lo que te ha sucedido a los 20 años de vida, tener que vivir todo este proceso tan doloroso y además de tanto desencanto en donde la situación que estamos todos viendo a todas luces es que el padre de tu hijo puede terminar preso además. Claro, yo me enteré aquí, dando a conocer esto, no es tampoco de que, no, eso solamente para que se hagan el tema. ¿Tú quieres sobre la buena? Yo quiero que, pucha, responda con papá y que cumpla porque se supone que tiene que pagar la mitad creo para salir. Pero Fernanda, pero tú aceptas que hay una muy gran y fuerte posibilidad de que la relación con él solo termine en una cifra que aparezca todos los meses de aquí en adelante en alguna cuenta de ahorro y nada más, ¿cierto? Yo no, sí, eso lo tengo más que claro. Que es lo mínimo, digamos, pero como que quizás es lo único y por fuerza de justicia por lo que va a poder contar con él, digamos. Porque ya, o sea, cuando me cuentan que tienen un reencuentro y él simplemente, digamos, quiere tener sexo contigo, me parece que estamos tratando con un niño, con alguien que no se hace cargo, digamos. Ahora, pero perdona, también hay que entender la historia del gitano. Yo creo que a él, efectivamente, el rol de padre le quedó grande. El poncho le quedó grande. Él no tuvo padre. Él a lo mejor también está siendo mal asesorado. O sea, pueden haber millones de opciones y de posibilidades frente a su actuar. Nosotros nos comunicamos con el manager del gitano. Con Jorge. Con Jorge. Hablamos con él, quisimos hablar también con el gitano. Tú dices que Jorge, el manager de Claudio, se ha portado muy bien en algún comienzo contigo y con tu hijo. Sí. Posteriormente, que retoma la relación contigo, es el gitano. Como debe ser, dicho sea fácil. Y saca al manager. Pero es que a mí me da la impresión que el manager siempre lo ha tratado de ordenar y de llevar por el camino correcto en toda su carrera. Sí, claro, pero hasta que dejó de... Por eso te digo, o sea, entonces no me llama la atención que en algún comienzo asumiera él el compromiso de depositarle efectivamente a Fernando todos los meses y cuando deja de hacerlo, finalmente nos topamos con esta orden de arresto que debería pasar 15 días de reclusión nocturna. Quiero preguntarte, Carlos, efectivamente, si durante... Él puede llegar y cancelar una parte o la totalidad de esa deuda y así zafar de la reflusión nocturna, o si finalmente lo pilla la policía, se va preso sí o sí. Sí. Sí o sí tiene que pagar el total de la deuda, o sea, la obligación la tiene que solucionar, como se dice técnicamente. ¿Pero la puede documentar? No, no. ¿Tres cheques, cuatro cheques? Solamente sí, solamente si Fernanda aceptara. ¿Y tú estarías dispuesta a... Si ella aceptara una repactación o algo así, ahí sí, pero si no tiene que pagar objetivamente lo que debe. ¿Tú estarías dispuesta a aceptar eso? Como él ha sido conmigo, como ha sido con mi hijo, no aceptaría.